Yo soy el niño de la prajku con la rima mas completa Sucia lo vendible porque va sobre banqueta Y es que me inquieta, que esa es la neta Que los rapers de hoy, sean puros puñetas Todos cerran sus bocas y hacen los cadáveres Renas estrellitas se desborran de las calles Que no cuentan sus historias irreales No reales tras el beat, porque somos imparables Usa el estilo, ves completo, no sabes nada, ni me pendejo Entras en juego, peleas en el duelo, salte corriendo, es mi potejo No puedes tú, de falsa actitud, pierdes altitud y tu crew Es una zona del peligro, camina con cautela Acércate un poco y verás lo que es mi escuela Para que el team comprenda que nadie nos para Es imposible detener la bala si el blanco es tu cara Pero mantén la calma, no todo está perdido Después de enfrentarnos, lamentarás habernos conocido Pues es normal que pase cuando rimas clavo Punticoma, raptadores, MCs con estilo bravo Con el flow que te apuñala, men, te traja muerto Mis palabras son las balas que te harán besar el pavimento Y no te miento, solo digo lo que veo y pienso Soy tu vertu MC, ya se hago todo el tiempo No nos pararán, encontrarán su sala al hospital Si crees que es bienvenida, consideranos tu final Habilidad verbal, en el partido estás perdido Tienes muchas canciones, pero poco contenido Muchas direcciones, situaciones y caminos ¿Quieres vacaciones? Viaja en este ritmo Cada rima que clavo, cada frase que encesto Vengo con raptadores, son víctimas de mi secuestro Es broma que te sientas el mejor de la zona Te despertaste a ganar y quedaste dormido en la glona Estructuro muros duros, tengo creatividad Ellos te piden autógrafos, tú me pides piedad ¿Quién? 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 ¿Quién nos detendrá? Por más que no intentes, no nos pararán Porque se la pasen criticando el underground Estén preparados pa'l siguiente round ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos detendrá? Por más que no intentes, no nos pararán Porque se la pasen criticando el underground Estén preparados pa'l siguiente round Vivo sonando en el tum-tum-pa Ni siquiera lo intentes, no lo podrás parar Este sonido que tú no traes Paso de largo y te digo bye Todo comenzó desde el punto de partida Me corté los frenos para que directo siga Mi rap, como en un principio Siempre de por vida, aunque esté en el precipicio Nunca me verás que caiga de picada Nuestra mierda no es parada y la del templo es sagrada No hallas tu letra, quedo raptada Esto es el punto en tu puta cara Y soy el bruto, como estilo noventero ¿Qué por qué lo hago? ¿Por qué me gusta? ¿Y por qué quiero? Suena bueno el veneno, nadie le pone freno Namorado de la rima y no Un par de senos que no quede duda Son, no te hagas falto Manos arriba, como si fuera un asalto Alto cabrón y soy Ben Go Con punto y coma, soy el poncio pilato De la nueva Roma, toma forma el estilo Que te aniquila, tumbando raper falso Por las esquinas las bocinas tiemblan Al oír este clan Callarnos muchos quieren, pero nadie podrá Nadie me pone un alto, ni logra que me censure Varios han tirado y aún así mi pluma escurre Porque es así, continúo y prevalezco Y no me muevo, y no me muevo Le meto las ganas, me paran lo duro Para tumbarme, creo está muy duro Soy un cabrón, vale verga, insultante Y está perdido el baboso que no aguante Y no me paran y me quitan los culeros Estilo vulgar, el ojete el más grosero Punto y coma y los raptadores Y no, no los paran y los pinches maricones Vamos como de costumbre, sin freno alguno Encajando entre bases y samples versos oportunos Nadie nos frena pues tenemos buen golmillo Punto y coma, rapta, rapta, web, Monterrey, saltillo No es un hobby ni un juego, lo tomamos en serio MC es verdadero, copando su esterio A punto, preparo, cuidado, no hay reparo Poetas sin modales, sonando a descaro Por ahí quieren frenar esto, no podrán lo puesto Quieren combate, pero a rebajarme no me presco La bien sabe bien como vino añejo Para la rapto y a rapta, web, no creo, estás pendejo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién los detendrá? Por las que lo intenten, no los pararán Porque se la pasen criticando en donde el gran Estén preparados pa'l siguiente round ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién los detendrá? Por las que lo intenten, no los pararán Porque se la pasen criticando en donde el gran Estén preparados pa'l siguiente round ¡Caño! 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 ¡Caño!